¿Qué tal estáis, fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Vamos a resolver ahora mismo el valor de la hipotenusa en un triángulo rectángulo conociendo cuánto miden sus dos catetos, sus dos lados más pequeños. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo en donde un ángulo vale 90 grados, claro, por eso es un triángulo rectángulo. Desconocemos la hipotenusa, que es el lado más largo, pero sí conocemos el valor de los catetos. Pues un cateto vale 8 metros y el otro vale 6 metros. Pues bien, el teorema de Pitágoras nos dice que hay una relación muy bonita entre estos lados. Y es la siguiente. El lado más grande al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, de 6 al cuadrado y de 8 al cuadrado. Simplemente opero. Esto siempre es así. Simplemente opero. Y esto va a ser igual a x al cuadrado igual a 36 más 8 por 8, 64. Es decir, x al cuadrado es igual a 100. Y ahora, ¿qué hago para despejar la x? Pues lo que voy a hacer va a ser poner ambos miembros bajo el signo de la raíz. Raíz de x al cuadrado igual a raíz de 100. Fenomenal. Y entonces esto va a ser igual a x igual a raíz de 100. Raíz de 100. Y raíz de 100 es 10. Así que esto es completamente equivalente a decir que x es igual a 10. Y no nos olvidemos de las unidades. Tenemos metros, pues, 10 metros. X, la hipotenusa, va a valer 10 metros. Y ya está. Ya se ha acabado este ejercicio. Fantástico. Bueno, pues, si quieres seguir haciendo más ejercicios y viendo más ejercicios como estos, por favor, vete ahora mismo al enlace que hay encima de mi cabeza. Y, venga, a ver otro vídeo. Rápidamente. Vámonos a otro vídeo. Vámonos. Hasta pronto. Hasta pronto.